Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar Vamos al aire. Le decía vamos al aire, ¿por qué? Porque la tengo en línea a Patricia Marino, que ha estado viendo, estábamos conectándola, y quería decirle primero, feliz día Patricia, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Igualmente creemos que todos los días son los días de la mujer y también del hombre, ¿por qué no? Obvio, ¿no? Sí, creemos que tendríamos que tener una igualdad de género constituida, una igualdad de género que no tendríamos que estar replanteándola todos los días, pero bueno, estas desigualdades que el mundo todavía genera, necesitamos dar espacio y darle igualdad, no solo al género, sino a todos en este momento del COVID, como dicen las Naciones Unidas, ¿no, Pato? Sí, tal cual. Incluso hoy hay una reunión en el Gabinete Nacional por el tema de la igualdad de género, la atención que deben poner también todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales acá en la Argentina. Pero bueno, veremos que realmente de acá salga algo que evite más femicidios, ¿verdad? Exactamente. Y por otra parte, estamos viendo también muchos videos, muchos anuncios de industrias, donde se ve que la mujer ganó su lugar, donde se ve que la mujer participa. De hecho, durante el programa también vamos a hacer mención y vamos a entrevistar alguna, pero por ejemplo, vos fíjate en el tema ambiental, que nosotros es el tema principal de la estructura, de la columna vertebral de nuestro programa. Hoy hablamos que Siamse, donde hay un montón de mujeres trabajando, tiene una presidenta por primera vez al mando de la compañía más grande de residuos de la República Argentina. Así que entendemos que van ocupando su lugar, que se va ganando, pero también que tenemos muchos femicidios que todavía tenemos que mejorar y tal vez esa será una de las grandes apuestas a mejorar en el futuro y a que no ocurran más, porque la verdad no podemos tener la cantidad de femicidios que tenemos anuales en nuestro país y en el mundo. Pero bueno, Patito, llegó el momento de hablar un poco del gobierno. Vos recién hablabas de Alberto Fernández, que hoy está trabajando fuertemente con este tema, pero hace unos días, y nos quedó pendiente por la famosa cadena nacional, la apertura de las sesiones ordinarias, trabajar y hablar de la invitación que recibió Alberto Fernández por parte del gobierno de los Estados Unidos. Lo digo así porque todos titulamos que Biden invitó a Alberto Fernández, pero en sí el que lo invitó fue John Kerry, el que le transmitió la invitación para la cumbre del clima que se va a realizar en los Estados Unidos. ¿Es así? Sí, Pablo, tal cual, pero John Kerry es la voz de Biden en este tema. Es un cargo especial que depende directamente de presidencia y que tiene, obviamente, un nivel de superioridad en cuanto a otras carteras. Y Kerry está dedicado exclusivamente al tema del cambio climático y fue quien anunció la vuelta de Estados Unidos al acuerdo de París, ¿verdad? Así que sí, es así, tal cual. Esta cumbre de conciencia con el Día Mundial de la Tierra, perdón, que coincide con el Día Mundial de la Tierra, esta cumbre de líderes sobre cambio climático, se va a realizar en el mes de abril, el 22 de abril más precisamente. ¿Tenés idea si esto va a ser un puntapié inicial para que este acuerdo de París, que todos necesitamos que se termine de implementar? Porque cuando se firmó el acuerdo de París, todos creíamos que era ya la solución climática. Y me parece que la solución climática en el mundo todavía no está, hay mucho para recorrer, pero me parece que esta cumbre de líderes de cambio climático que se va a realizar en Estados Unidos es una luz esperanzadora en función de que Estados Unidos, con un gobierno de trama estaba afuera, ahora vuelve a jugar ambientalmente, y me parece que le da una luz de esperanza al mundo para ver si el acuerdo de París se concreta al 100%, ¿no? Lo que pasa, Pablo, es que, como habíamos mencionado anteriormente, qué significaba que Estados Unidos se apartara durante la gestión de Trump, del acuerdo de París, necesita Biden retomar el liderazgo, y esta es una manera más que suficiente para demostrar que está dispuesto a todo, se ha aprobado en el Congreso de los Estados Unidos la cuantiosa cifra millonaria presupuestaria para la gestión de Biden, en la cual, por supuesto, ya sabemos que muchos de esos miles de millones están destinados al tema del cambio climático, a los electrodomésticos, a favorecer el intercambio electrodomésticos más eficientes, eficiencia energética, movilidad eléctrica, etc. Así que creo que, de alguna manera, algo puede salir. Hay como una especie de, no sé, silencio de radio respecto de qué es lo que se espera en esta cumbre. Sí sabemos que en Glasgow, que se va a hacer para septiembre, creo, octubre, para fines de 2021, va a haber algo, porque cada cinco años se debe renovar el compromiso, y ya pasaron los cinco años del Acuerdo de París, que fue en el 2015. Así que supongo que se van a delinear algunas políticas que se van a poner sobre la mesa en juego en Glasgow. Es lo que creo. Porque mucho más no se sabe, Pablo. Mirá, lo de Glasgow se va a realizar los primeros días de noviembre. Noviembre. Sí, del primero al 12 de noviembre en Escocia. Pero a mí lo que me preocupa es esto, porque, a ver, hay que entender que Estados Unidos, Europa y China son potencias, ¿no? Y que tienen una fuerte incidencia en lo que es el tema ambiental, como también en las relaciones internacionales. Y a mí lo que me preocupa es que Biden, como vos decís, para irrumpir en el escenario de las relaciones internacionales, use este encuentro para decir, señores, acá estoy y me empiezo a relacionar. Y se deje lo ambiental de lado. No, Pablo, no. Porque dentro, por lo menos, dentro de la agenda verde que circuló, y que de hecho ya hay un compromiso de la agenda de Biden, están los convenios multilaterales. Es decir, que va a estar sujeto el comercio respecto al tratamiento de los gases efectos invernaderos. Así que no creo, Pablo, veremos, veremos. A ver, el hombre fuerte en el ambiente es John Kerry, esto está claro. Y sabemos que tiene una fuerte postura sobre todo el tema climático, el tema ambiental. Entonces, se espera que Kerry sea el que apuntale. Pero tenemos en cuenta siempre que cuando hay cumbres, hay encuentros ambientales, son muy lentos la implementación de estos acuerdos. Las firmas también llevan tiempo, pero son muy lentos la implementación de estos acuerdos. Absolutamente, Pablo. Bueno, ese es el tema de discordia permanente con cada una de estas cumbres o de estas COP, donde todo es muy lindo, pero la acción va en carreta. Entonces, evidentemente, según lo que manifestó Guterres, el secretario general de la ONU, ya no estamos más en condiciones de seguir pateando el tacho para adelante. Hay que tomar medidas firmes y concretas y espero que haya algunas medidas que se aparten un poco de lo voluntario que, de hecho, todas las acciones tendientes a la mitigación de las emisiones de los gases de efecto invernadero hasta ahora tienen un carácter de voluntario. Y, bueno, se espera que las compañías... O sea, yo todavía no puedo entender cómo un impacto ambiental, cuando yo voy a proponer un proyecto nuevo, una industria nueva, tengo contemplado la obligatoriedad de saber cuántos gases de efecto invernadero puedo llegar a emitir y cómo voy a hacer para mitigar para, de alguna manera, reemplazar la energía convencional por energías renovables y hacerlo el proyecto más limpio, ¿no? Es un tema. Es un tema todavía. Pero, bueno, volviendo a la invitación en sí, decíamos que esto fue dado en una charla de John Kerry con el presidente Alberto Fernández, en la que también estuvieron por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandía, el ministro, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez. Y cuando decimos que es muy importante el desarrollo de esta cumbre, es porque Estados Unidos, como decíamos recién, es una de las potencias que más emite y es una de las que puede contagiar al resto. Y en ese sentido, Juan Cabandía destacó que la conversación fue muy positiva porque hubo coincidencias respecto a la necesidad de impulsar la ambición para la acción climática. Cosa que no pasaba cuando el gobierno de Trump se corría del juego, ¿no? Entonces, esto entusiasma a los demás países a llevar acciones específicas en materia de investigación y adaptación y agregó que la Argentina quiere asumir un rol de liderazgo a nivel regional para realizar acciones concretas. Esperemos que esto se lleve a cabo y ojalá después del 22 de abril, Patito, podamos hablar de una cumbre que es un puntapié para Glasgow 2021 y sí entender que el mundo, después de esta pandemia de COVID-19, donde el cambio climático también se puso mucho a la luz, tenga un camino hacia una reducción de emisiones. Algo positivo, ¿no? Sí, nuestro mayor desafío, Pablo, va a estar dado en el área de agricultura, ¿no? Porque es ahí donde nosotros tenemos un poquito más de porcentaje, digamos, respecto de lo que es la energía y del transporte, ¿no? Así que, bueno, para Argentina también va a ser un desafío. Si bien, por supuesto, Argentina, no sé si se va a modificar eso, no está comprendido dentro de los países que sí tienen obligatoriedad de mostrar reducciones, ¿eh? Convengamos que Argentina no está obligado, como tantos otros países, ¿no? Por el nivel de emisiones que representa el país y cada uno de los países que están fuera del acuerdo de obligatoriedad de mostrar. Y aún así, aquellos que están obligados a mostrar tampoco pueden hacer mucho, no pueden demostrar. De hecho, recordemos la columna de Claudia cuando el gobierno de Francia, que sí está obligado, obviamente, a tener una disminución a lo largo de los años, fue condenado por no hacer absolutamente nada, ¿no? Sí, eso es una condena muy llamativa a la primera a nivel internacional y la verdad que es un puntapié también a que todos revean su situación. Pero cuando vos decís no pueden hacer mucho a veces, también surge algo que a mí se me viene a la cabeza que es cuánto recurso financiero va a haber para poder reconvertir, para poder hacer acciones climáticas en un mundo tan golpeado después de una pandemia, ¿no? De un mundo que se tiene que recuperar económicamente. Porque, digamos, lo financiero para mí es esencial, ¿no? Precisamente, Pablo, muchos países y dentro de ellos está Estados Unidos que tienen acceso a un crédito muy, muy blando, a enorme cantidad de divisas, están orientando todas estas reconversiones, estas ayudas hacia sus sectores privados, ¿no? Ya sea de comercialización o de manufacturería o de servicios que ofrecen a prestar dinero de una cantidad, digamos, con un crédito bastante accesible, pero condicionados. Esto es lo que se espera, ¿no? O sea, se espera que toda esta cantidad de plata que va a estar circulando para estos países desarrollados estén condicionados a la reconversión, o sea, ayudarlos a salir de esa depresión gigante que se sufrió durante el 2020, pero con la condición de que incluyan medidas tendientes a la eficiencia energética, básicamente en ese punto, ¿no? Está clarísimo, Vato, y viste cuando se habla de COVID, se habla de pandemia, que todos tenemos que reconvertirnos, que nos tenemos que reformular, me parece que tanto esta aparición nuevamente en el escenario climático por Estados Unidos como el post-COVID nos presenta una oportunidad para repensar un nuevo modelo de desarrollo y empezar a a entender que desde cero la variable climática, la variable ambiental tiene que jugar al momento del desarrollo de un proyecto, al momento del desarrollo de un proyecto industrial y también de un modelo de país, porque el que hoy emita menos va a tener mejor preponderancia para después jugar en lo que es el rol de acción climática. Patito, vamos a ir a una pequeña pausa, pero te tiro ahí un tema que lo teníamos pendiente para la semana que viene y que lo vamos a hablar contigo después de la pausa para que la gente se quede del otro lado es qué pasa con la sustentabilidad en las empresas de América Latina y cómo reportan y quiénes son los que también acompañan desde su sector privado iniciativas de ODS. Así que eso después de la pausa te lo comenta Patricia Marino. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La Posada Morada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar Consejos de prevención de Acord Salud Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19 Acord Salud te recuerda Los síntomas más comunes son fiebre tos y dolor de garganta En algunos casos puede provocar dificultad de respiratoria más severa y neumonía requiriendo hospitalización Consejos de prevención de Acord Salud No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Comedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas primera de la semana primera del día en la ciudad de la cabeza 0693 en Córdoba 5753 en Santa Fe 7114 y en Entre Ríos 8965 auspiciado por Confitería San José Albert de Bustaderos Marcacha Tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 No Cocine Más Fichería La Posta San Juan y La Rioja Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 locales 11 y 23 Prótesis Casa Líbera Talcahuano 330 Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos 15-30 minutos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros ECO arroba Ecomedios punto com Estás escuchando a Pablo Gago en Futuro Sustentable Y seguimos en este Futuro Sustentable recién hablábamos de lo que pasa a nivel cambio climático en el mundo y lo que se viene con la cumbre climática que propone el gobierno de los Estados Unidos Esto desde el sector público desde el sector de los gobiernos pero queríamos hablar con Patricia Marino qué está pasando a nivel empresario a nivel industria en materia de sustentabilidad en América Latina y también qué pasa con los reportes quiénes son los que más o menos reportan así que Pato empecemos a contarle a la gente qué está pasando en materia de sustentabilidad con la industria en América Latina Sí, Pablo vos sabéis muy bien yo quiero rescatar esto que desde Futuro Sustentable acompañamos permanentemente a todas las industrias cuando publican su reporte de sustentabilidad se lo damos a conocer y la verdad Pablo esto es algo muy valioso que no sé si todos comprenden el valor de lo que significa un reporte de sustentabilidad las empresas que reportan sus acciones en cuanto al cuidado del medio ambiente en cuanto a lo social son empresas que lo hacen de manera voluntaria y que además acompañan y ayudan mucho las políticas gubernamentales ojalá todos los países estuviesen a todas sus industrias reportando de esa manera los presidentes tendrían mucho menos trabajo porque la verdad que el sector privado hay que sacarse el sombrero que cuando se pone las pilas lo hace desde la cuna a la tumba o sea realmente abarca todo ¿qué es un reporte de sustentabilidad? bueno el reporte de sustentabilidad es qué acciones lleva a cabo una compañía para mostrar públicamente cómo hace para el tratamiento de las comunidades el tratamiento del medio ambiente de la seguridad del personal y demás indicadores yo te quiero comentar un trabajo Pablo que terminó en noviembre del 2020 o sea es un trabajo que se publicó recientemente se hizo una encuesta que duró aproximadamente seis meses durante el 2020 a empresas de América Latina o sea el trabajo lo que lo que muestra es cómo está América Latina respecto a sus industrias con el tema del reporte de sustentabilidad y para esto se tomó un 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 de cuestión de de empresas y de países que son las empresas que cotizan en bolsa vos sabés muy bien Pablo que para cotizar en bolsa necesitas obligatoriamente tener un reporte financiero también público bueno de todas esas empresas que cotizan en las bolsas se tomó cinco países Argentina Perú México Chile y Colombia no hay problema no hay problema de esos cinco países tomaron todas las empresas que cotizan en sus bolsas respectivas la bolsa de 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 Argentina en las bolsas respectivas y quiénes son de todas esas empresas las que además extienden su reporte hacia lo que es un reporte de sustentabilidad este estudio lo hizo el GRI que es uno de los más conocidos que de sus siglas en inglés es el digamos el reporte la iniciativa de reporte global con ayuda de la agencia sueca para el desarrollo internacional ellos dos empezaron a investigar a todas estas empresas un total de entre los cinco países tenemos aproximadamente 160 y algo de empresas y empezaron a estudiar todos sus reportes de cada una y por y por país también fueron seleccionando y esto es muy llamativo Pablo porque la verdad la región comparada con el mundo en América Latina está muy bajo en cuanto a reportes de sustentabilidad no llegamos a cubrir el 5% de todas las industrias que actualmente están reportando bueno siempre tomando es muy bajo es muy bajo es muy bajo pero así todo dentro de la región y dentro de las empresas cotizantes por cada país destacamos que si bien Colombia aporta la menor cantidad de empresas en el total de de estas 160 y algo es la que mayor aporta en cuanto a reportes de sustentabilidad prácticamente el 70% de todas las empresas que cotizan en la bolsa de Colombia están emitiendo reportes de sustentabilidad el problema es que los reportes de sustentabilidad Pablo tienen que ser digamos consecuentes es decir lo que lo que investigó el estudio es que de todo este universo apenas un 37% de empresas tienen al menos un reporte de sustentabilidad emitido o sea sobre estas 160 y pico el 37% tiene al menos un reporte de sustentabilidad bueno hasta ahí vamos comparado con el resto del mundo estamos bastante atrás pero lo interesante es ver primero los reportes de sustentabilidad utilizan indicadores es decir como estoy yo con respecto al medio ambiente como estoy con respecto a las comunidades a lo social y lo que este estudio reveló es que la mayoría prácticamente más del 70% siguen los lineamientos del GRI que es la iniciativa global de reportes lo cual permite hablar un lenguaje común a incluso las empresas asiáticas a las empresas europeas a las americanas y demás si eso por parte del lenguaje y digamos pero por parte del contenido como es el parte del contenido es interesante el parte del contenido mira Pablo la mayoría de todas estas empresas hacen un foco en la eficiencia energética entonces más o menos todas de alguna manera muestran algún interés o algún avance o acciones tendientes a la eficiencia energética pero muy poco y casi nada Pablo a residuos es un tema porque realmente me quedé sorprendida como que lo tratan muy por arriba no es un tema que esté en el foco de la atención bueno esto va de la mano a ver me hacés acordar que esto va de la mano un informe que hicieron las cámaras tratadoras hace unos meses atrás donde el 79% de la industria no trata sus residuos es decir que va de la mano y lo está avalando alguien que está haciendo una encuesta a nivel internacional ¿no? tal cual Pablo tal cual o sea que en términos generales tenemos un enfoque mayoritario en la eficiencia energética y casi nada de acciones tendientes a la minimización de los residuos el tratamiento y demás eso es muy llamativo también es llamativo Pablo que solo el 1% de todas estas empresas son las que de alguna manera mostraron esto que habíamos hablado antes te acordás Pablo que son los riesgos asociados al cambio climático es decir expresar cómo su compañía cuáles son los riesgos que su compañía enfrenta respecto del cambio climático bueno eso apenas el 1% casi nada pero es un dato que no me sorprende Patricia porque me parece que en el directorio y en la cabeza de la industria todavía no está digamos incorporado ese término de riesgo asociado ambiental no incluso mundialmente Pablo te acordás que cuando hicimos la columna eran muy pocas las empresas una de las no sé si después hubo otra que realmente cumple con todo el requisito fue Samsung que publicó en el 2020 ese primer reporte sustentabilidad incorporando estas recomendaciones y no sé si hubo otra más así que bueno esto es realmente llamativo porque esto también va de perdón perdón que te interrumpa pero esto también va de la mano con algo que también todavía hoy se sigue discutiendo que es la implementación del seguro ambiental obligatorio hay muchas provincias que no que no lo piden hay muchas provincias que todavía no lo exigen y me parece que si queremos tener empresarios con conciencia ambiental por lo menos que aseguren su trabajo que aseguren su producción para tener algún riesgo es cubierto porque hubo un montón de casos de incidentes que después no se pueden cubrir exactamente Pablo todo va de la mano es decir en el tema ambiental digamos hay una clara clara deficiencia que está marcada por el tema de los residuos el tratamiento del residuo es una consecuencia absolutamente directa de la gestión ambiental de cómo tratan los residuos o qué foco pongo en ese tema para mi reporte de sustentabilidad de alguna manera está diciendo que lo tengo controlado que lo tengo minimizado y que bueno tengo cambios operativos que me permiten generar residuos menos peligrosos pero evidentemente no está puesta la mirada ahí en la mayoría de las empresas ¿no? Otra cosa que también es interesante Pablo que casi ninguna absolutamente ninguna pone un compromiso en lo que es la gobernanza que es otro de los requisitos aparte del riesgo asociado a las operaciones por el cambio climático la gobernanza de una compañía son las políticas que la compañía tiene asociados con todos sus actores que son los consumidores que son sus inversionistas que son sus empleados que son bueno en fin los proveedores la cadena toda su cadena de valor son políticas derivadas y acordadas con todos estos actores y casi ninguno casi ninguno hace mención al tema de la gobernanza que de alguna manera de ahí se van a derivar todas las políticas ya sea para el consumo posconsumo para los inversionistas para los proveedores bueno hay muy poco nada de nada en ese punto de los reportes sobre todo de la región Patricia y para ir cerrando y para ir cerrando pregunto en voz alta cuando aparecen los objetivos de desarrollo sostenible los famosos ODS ¿cómo juegan para impulsar que estas industrias cambien su gestión por decirlo de alguna manera? Sí Pablo mira la mayoría muestra compromisos con los ODS en sus reportes tenemos cerca de un 81% de todas estas empresas cotizantes y básicamente son dos dos ODS que realmente digamos tienen mayor peso en todos estos reportes uno es el tema del trabajo de la seguridad y el otro es el cambio el cambio climático la eficiencia energética básicamente orientado a esos dos ODS o sea trabajo seguro que no sea por supuesto trabajo infantil y el tema del cambio climático los demás algunos van mechando otros compromisos con los objetivos pero los más frecuentemente aparecidos en todos estos reportes son estos dos Pablo nada más así que todavía tenemos para hacer no no evidentemente tenemos para hacer evidentemente la industria ha cambiado su manera de trabajar viene trabajando en materia de sustentabilidad pero con este informe lo que demuestra es como que recuerdo te acordás cuando hablábamos en medio ambiente que estábamos atrasados con respecto a iniciativas europeas a iniciativas americanas me parece que en este caso también vamos un poco atrás de lo que pasa en el resto del mundo pero bueno es lo que nos toca como región y vuelvo a insistir una región que hoy está golpeada mucho de lo económico no solo por la pandemia sino que viene golpeada ya desde antes a nivel económico así que veremos como como mejora la gestión en materia de sustentabilidad en América Latina y en estos países que marcabas vos que se ha hecho este estudio Patito te tengo que despedir voy a recibir a otras mujeres hoy me parece que es un día lleno de mujeres bendito tú eres este 8M lleno de mujeres en nuestro programa pero bueno vamos a una pequeña pausa te despido y que tengas una muy linda semana igualmente Pablo gracias saludos a los oyentes y hemos despedido a Patricia Marino en nuestra todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria en Acción Energy nos ocupamos del presente pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después en el desafío que tenemos por delante en lo que se viene cuando nos reencontremos porque cuando volvamos a salir toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos Acción Energy hoy más que nunca energía de superación si vas a tirar plásticos cartones vidrios metales o papeles llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables Buenos Aires ciudad En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso el compromiso de recuperarnos de salir adelante juntos hoy más que nunca apoyamos a los más de 230.000 quiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país porque el futuro lo construimos juntos Coca-Cola de Argentina juntos salimos adelante En Unilever estamos acá desde hace casi un siglo y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares porque solo si estamos donde hay que estar es posible acompañar el crecimiento del país Unilever desde hace 90 años en Argentina En San Miguel creamos valor desde la naturaleza produciendo alimentos para nutrir los hogares de todo el mundo dejando un impacto positivo en la vida de las personas Ese es nuestro compromiso Somos San Miguel Experto global en cítricos Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar www.futurosustentable.com.ar Seguimos en este futuro sustentable la verdad que hoy festejando este 8M este Día Internacional de la Mujer y le voy a pedir a Javier Martínez nuestro operador que hace posible que todos los días salgamos de la mejor manera posible al aire a ver si podemos conectar a nuestra querida Sabrina Pon que hoy participa en la columna de minería y de energía de nuestro programa y también a nuestra invitada por el Día del 8M porque queremos hablar con las mujeres de la industria ahí apareció mi querida Sabrina Pon buen día Sabri ¿cómo estás? feliz día hola Pablo muchas gracias acá estamos bueno nos pudimos conectar finalmente ¿cómo va? Martínez hace maravillas así que logra todo gracias por estar ahí estamos por otro lado hoy con el 8M cuando desperté dije nosotros tenemos nuestra manera de festejar porque tenemos tres mujeres columnistas tres mujeres así es que dan su opinión y que ocupan su espacio en distintos temas así que bienvenida en este caso a esta columna de minería y energía y yo decía recién mientras te conectaban Sabri que queremos hablar en el 8M con mujeres que en la industria han desarrollado mucha labor y que se han ganado su lugar y no por nada el año pasado han sido nombradas incluso las mujeres de la minería ¿no? sí así es bueno estamos estoy muy contenta de poder comunicarnos que nos hayamos comunicado con ella este día que es muy especial y sí sin duda el año pasado como ya lo habíamos comentado en el programa se conformó la sede de WIND Argentina WIND es Women in Mining ¿no? que es una asociación internacional donde trabajan las mujeres de la minería y yo te voy a contar algo yo la conocí muy joven esta persona y todos se preguntaban ¿qué hace una mujer dentro de la actividad minera? y la verdad cuando el año pasado recibió el premio a la mujer minera del año la felicité en privado porque ahí es una muestra más que la mujer ha ganado su lugar que la mujer tiene su lugar en la industria y por eso vamos a darle la bienvenida a Marita Ahumada una geóloga que trabaja hace muchos años en la minería y que hoy es directora del comité asesor en Women in Mining en Argentina bienvenida Marita ¿cómo estás? tan amable recibimiento ah no se ponga colorada buen día ¿cómo anda el tiempo ahí en la región de Cuyo? aquí con día nublado y algo fresco en Mendoza en Mendoza por eso queríamos saber si estaba en Mendoza o en San Juan y es verdad que cuando te conocí eras una joven entusiasta geóloga que andaba por los proyectos y todo el mundo se preguntaba ¿qué lugar tiene la mujer en la minería? ¿querés contarle a la gente qué lugar tiene una mujer y que te has ganado vos en la minería? sí muchas gracias sí nos conocimos cuando era una joven geóloga pero había comenzado ya siendo estudiante como presidente de campo adelante de geólogo en minería en los proyectos de prospección y exploración en alta montaña que bueno ese trabajo me fascina la verdad que es mi verdadera pasión la exploración y la prospección pero hasta ese momento todo el mundo pensaba que era un trabajo de hombres o no exactamente aparte porque las condiciones laborales son muy difíciles y muy riesgosas los turnos también porque en prospección manejamos 20 días en el campo por 10 de descanso entonces para una mujer se hace pesado complicado salir dejar la casa y sobre todo por el rol que tenemos ¿no? en casa y más las mujeres que se dedican a esta rama de la minería y que son madres también es bastante difícil se necesita mucho apoyo en casa de los esposos de las parejas este tema de la responsabilidad compartida o corresponsabilidad entonces sí la verdad que hace muchos años cuando nos conocimos éramos bastante bicho raro la mujer en el campo sobre todo ¿no? y después ha ganado muchos más lugares porque yo he visitado proyectos mineros donde la mujer después apareció también al frente de un camión al frente de una maquinaria es como que el rol de la mujer hoy no se discute dentro de la actividad minera ¿no? Así es y en general digamos en el país si bien el censo del 2016 indica que de toda la fuerza laboral en Argentina solamente un 6,5% de esas fuerzas son mujeres la minería en Argentina de acuerdo al relevamiento que hicimos en Women in Mining la participación es de aproximadamente un 8% y lo importante es que esto se ha ido distribuyendo porque mayormente la mujer en minería trabajaba en administración y finanzas en recursos humanos mucho también en las empresas prestadoras de servicio como en las partes de mucama de cocina pero después de la llegada de la mujer al campo en estas en estas primeros la primera aproximación de la minería a las localidades y con la prospección y la exploración ya mucho más hay participación de mujeres en las áreas de mina las más duras como vos decías camioneras muy poquitas perforistas operadoras de maquinaria pesada y bueno también había mujeres en la parte de salud ambiente pero ahora se ve mucho más en seguridad y ahí también las están mirando como un poco así bicho raro pero es importantísima la aceptación y la ayuda a la colaboración es todo un cambio cultural social que se está produciendo y bueno tenemos aceptación creo que más que antes que hace un par de décadas no muy lejanas atrás Marita te digo que no solo la minería porque hay veces que yo le veo la cara a mi querida amiga Sabrina Pond y en los medios de comunicación también cuesta ser mujer ¿no Sabri? Sí así es bueno entonces nos cuesta estamos tomando lugar tomando más lugares más espacios nos está costando un poco más el tema de la igualdad y de bueno de la equidad a veces es difícil digamos igualar en esos aspectos contame Marita ¿qué pasa con los puestos gerenciales? los puestos de decisión exactamente en eso también se está trabajando a nivel internacional y justamente la mujer viene a acompañar en el trabajo al hombre en todas estas industrias como en la metalmecánica también está trabajando mucho la mujer como complemento como soporte y colaboración no como competición y si estamos mucho tratando de las mujeres que por su capacidad de nivel de profesionalismo obviamente pueda ser aceptada en estos cargos gerenciales jerárquicos de mayor poder de decisión pero bueno a su vez ¿por qué no hay tantas mujeres? porque bueno también sabemos que hay poca formación femenina yo misma hace un par de décadas no más dos años tengo aunque Pablo me conoce hace mucho no lo voy a decir al aire quédese tranquila a mí me hubiera servido muchísimo ir a un colegio una escuela que dependía de educación técnica nacional las famosas ENER que había pero ha servido muchísimo ir a ese colegio y no al colegio de magisterio artesanal que fui porque era de los grandes bien se permitía mujeres estaba esta cuestión de la de dieta y que si iba seguro no era tan señorita o o alguna cosa o era demasiado este veloz en otros temas entonces todo eso ha ido cambiando y ha hecho que podamos capacitarnos formarnos más en estas áreas más técnicas y más pesadas digamos como por ejemplo Chile nos lleva bastante delantero en esto y hay muchísimas mujeres supervisoras en mantenimiento mecánico equipos de gran porte entonces es es importante en todos los ámbitos como decía Dorina las que les mencionaba recién del censo del INDEC de ese 6,5% del total de trabajadores que somos las mujeres el 62% estaba en tareas administrativas así que imagínense y casi 4,5% como personal gerencial entonces es bueno hay que hay que seguir empujando hay que seguir participando trabajando y colaborando para ir teniendo más espacios en diferentes industrias que tradicionalmente son masculinizadas en Argentina y en Sudamérica pero qué buen dato que destacás Marita mira recién cuando te escuchaba hablamos que necesitamos equidad hablamos de que necesitan oportunidades pero me parece que la equidad se da desde la base y cuando hablamos de la base hablamos de la educación desde lo formativo y en este caso que vos resaltabas la falta de educación técnica por parte del género femenino es muy importante porque a la larga después no le da espacio cuando necesitan ocupar ese rol en la productividad y por eso esa diferencia entre lo administrativo y la productividad entre la industria minera ¿no? Así es así es es importantísimo y ya mira en el 2015 el informe McKinsey del Global Institute dijo que si las mujeres de cada país participara de manera igualitaria en los mercados de trabajo hacia el 2025 que ya no queda nada se podrían sumar 28 mil millones de dólares o el equivalente al 26% del PBI anual mundial comparado al escenario que había en 2015 o sea que es importantísima la participación de las mujeres y de las mujeres y ahora bueno también que está tan en boga esto de la perspectiva de género los jóvenes y los grupos quizás minoritarios también su participación se está considerando porque brindaría otro tipo de perspectiva otra visión y otro tipo de colaboración que sería muy importante no solo en la fuerza laboral minera perdón sino en todos los ámbitos sin duda y hay que trabajar falta falta trabajo pero estamos en el camino y me parece que se están ganando el lugar y que cada día se escucha más la voz del reclamo y por eso festejamos este 8M junto a ustedes así que Marita muchísimas gracias por el contacto y a trabajar siempre por la mujer dentro de la industria bueno gracias a ustedes y bueno este día aunque tiene su base triste de estas mujeres que murieron en Nueva York sirve y vale el homenaje y recordar que estamos que estamos para colaborar y no para competir con los hombres sino para hacer de esto un mundo mejor cada vez más sostenible más todas las industrias que sean más amigables con el ambiente y siempre teniendo en cuenta el factor social la inserción de las empresas no solo las mineras en las comunidades y bueno cómo salir adelante juntos muchísimas gracias un excelente un excelente mensaje marita muchas gracias chau chau gracias y era marita ahumada directora del comité de women in mining que está trabajando fuertemente y nos traía datos alarmantes datos que van mejorando sabri y que la verdad lo que yo me quedo con eso con la falta a veces de formación la equidad también tiene que venir desde el sector formativo educativo sabri te pido que te quedes porque le estás trayendo novedades en el sector energético y bueno vamos a ver si son novedades o bueno todavía tratemos de tratemos de de lucidar a ver qué es lo que está pasando en el sector energético lo que pasa en materia de tarifas y la verdad esa risa media socarrona porque la verdad es un panorama muy incierto y trae muchas dudas a la economía de nuestro país así que vamos a una pequeña pausa y seguimos con Sabrina Pond en este futuro sustentable desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias comenzó la junta médica que definirá si Diego Maradona fue víctima de un homicidio culposo el cuerpo de al menos 12 especialistas debatirá en la dirección de la policía científica durante más de dos semanas sobre los resultados del expediente que investiga la muerte del ídolo sus resultados serán clave para definir pedidos de indagatoria e imputaciones la matanza una beba de 10 meses fue internada por una intoxicación con cocaína e investigan a los padres la beba convulsionó mientras estaba al cuidado de su papá y está internada fuera de peligro en el área pediátrica del hospital de niños de San Justo quedará al cuidado de su abuela mientras la justicia investiga la responsabilidad de los padres condenan al Estado a indemnizar a los familiares de los gendarmes que murieron en el río en Salta la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó que 7 de las 43 víctimas deben recibir una compensación hasta 3 millones de pesos murieron en diciembre de 2015 cuando su micro cayó en un río o iban de Santiago del Estero a Jujuy para prevenir posibles incidentes continuamos con más información que tiene que ver con política internacional el Papa Francisco dijo que viajará a Argentina Uruguay y sur de Brasil cuando se dé la oportunidad el líder católico pidió descartar fantasías de patriafobia y bromeó diciendo que ya era suficiente con los 76 años que vivió en su país natal sobre el encierro de la pandemia dijo que se sintió en prisión Luciana Giordano Econoticias la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 33 51 y aprovecha tus aportes recordá 4629 33 51 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asóciese los esperamos podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 estás escuchando a Pablo Gago en Futuro Sustentable seguimos te decía que seguimos en este Futuro Sustentable vamos a hablar con Sabrina Pon sobre un tema que preocupa a todos porque se habla mucho de tarifas y de que pasará con las tarifas en este 21 vamos a abrir ahí estamos si estamos viendo que es lo que va a pasar con nuestras tarifas energéticas bueno sabemos que se definió que la salida del descongelamiento del congelamiento o sea avanzar en la en la renegociación tarifaria ahora lo que otra cosa sabemos sabemos que la semana que viene tenemos dos audiencias públicas por un lado una convocada por la Secretaría de Energía y otra por el Enargas y ahí bueno se va a empezar a hablar de cuánto se pueden aumentar las tarifas no se sabe por el momento si se va a poder lograr una segmentación una nueva segmentación para los subsidios porque bueno es mucho lo que se tiene que actualizar pero también estamos camino saliendo de una pandemia bueno ni siquiera saliendo todavía no sabemos en medio de una pandemia en medio pongámosle sí saliendo quizás un poco intentando salir un poco de la crisis y eso digamos nos afectaría muchísimo como usuarios sabemos que el tema de lo que es una tarifa de servicio público tiene un impacto muy fuerte sobre el bolsillo de los ciudadanos y bueno esto sería digamos determinante de cómo vamos a estar Sabri al respecto vamos a preguntarle justo a un especialista él es economista jefe del Instituto Argentino de Energía Mosconi y profesor de la UBA le damos la bienvenida a Alejandro Eintos buen día Alejandro Sabrina Pond y Pablo te saludan hola qué tal buenas tardes cómo están la verdad buenas tardes nosotros como no almorzamos todavía buen día pero tener razón buenas tardes 14 días en la ciudad de Buenos Aires Alejandro nosotros estamos resistiendo pero cómo hace la gente para resistir con estos supuestos aumentos de tarifas que se vendrían en este 2021 bueno los aumentos a ver estos aumentos de tarifas que se anuncian están por verse ¿no? depende a quien escuche en el propio gobierno encuentra versiones distintas por un lado tiene al Ministerio de Economía con la Secretaría de Energía que el próximo 15 de marzo convocó a una audiencia pública y nos informa con un documento oficial que para mantener los subsidios en los niveles del presupuesto aprobado por el Congreso la tarifa de gasto tendría que aumentar por lo menos el 35% pero por el otro lado uno escucha al presidente del Enargas que es la persona que va a tener que trasladar ese aumento a la tarifa que vamos a pagar en nuestras facturas y bueno públicamente manifiesta su desacuerdo con esa con esa medida y la relativiza ¿no? Entonces realmente uno en este momento hay que habría que esperar y ver a ver que este que parte del gobierno es la que termina prevaleciendo Sin duda o sea se habla de hecho se está hablando ahora de un entre un 7 y un 9% ¿no? desde el lado de lo que es el Enargas pero todavía no Bernal incluso creo que salió en una entrevista este en este domingo en el diario Perfil donde decía eso justamente que no no podíamos hablar todavía de ningún tipo de cifra de porcentaje de aumento antes de la audiencia porque sería fijar de antemano una digamos un parámetro para 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 las empresas o para que tenga que ver con las necesidades de las empresas o las necesidades de las empresas del gobierno ¿no? es un poco lo que está pasando ahora ahora ¿cómo cómo lo ves vos tu escenario? el escenario digamos ante esta necesidad de renegociar o actualizar ya no sabemos digamos los nombres como poner descongelar y bueno y que que tengamos digamos un que nos contemos con la energía necesaria para para el próximo invierno también ¿no? o sea es como que se juntan varias varias variables y ahí nos vemos vemos la complicación sí bueno son varias las aristas ¿no? la primera que te podría decir es bueno no está bueno que la política tarifaria la discutan los integrantes del gobierno en la opinión pública parece que tiene un plan objetivos que esos objetivos sean paulatinos en su llegada los aumentos tarifarios en su llegada a la gente y eso tiene que ser parte de una planificación por parte del gobierno por otro lado digamos es claro que mantener un congelamiento tarifario eterno como el que nosotros transcurrimos en el periodo 2003-2015 no parece posible repetirlo en este contexto ¿no? mantener a las empresas de servicios con ingresos congelados y tasas de inflación de costos por arriba del 40% no parece una fórmula sostenible en el tiempo y eso lo vamos a pagar como usuarios más temprano que tarde con menos inversiones de las empresas y lo vamos a sentir con peor calidad de servicio es decir no vamos a tener energía se nos va a cortar la luz etcétera y como Estado por otro lado lo vamos a sentir vía impuestos si vos querés el impuesto inflacionario que vamos a tener que pagar para cubrir los subsidios a la energía que es necesario para que el sistema no termine quebrando entonces a mí me parece que la coyuntura es difícil encima está complicada por el contexto de la pandemia eso hace que la población todos veamos nuestros ingresos deprimidos y y se nos haga difícil enfrentar aumentos de tarifas importantes por otro lado me parece que debe primar el sentido común y yo creo que explicar y concientizar a la población a los usuarios que no es que el sistema energético no funciona a partir de magia sino y de subsidios sino que es necesario pagar por el costo de la energía que recibimos ahora y con esto cierro es importante entender que es necesario ayudar a quien no puede pagar la tarifa y ahí el Estado debe estar focalizando el subsidio en aquellas familias que no puedan pagarlo y el sistema de la tarifa social está vigente exactamente exactamente bueno si es un la verdad que es un tema complicado entiendo también que la cuestión del tema inflacionario también digamos es otra de las variables que se cruzan en esta discusión y bueno hay que ver digamos cómo salimos cómo seguimos adelante porque bueno hay muchas cosas a tener en cuenta y hay mucho de nuestra historia reciente que tenemos que para revisar bueno vos permítame decirlo Alejandro lo sabe muy bien yo lo voy a decir ahora porque él no lo va a decir pero él acaba de sacar un libro este año precios tarifas y subsidios de la energía que habla sobre el tema del problema de la regulación energética de 2003 a 2019 y es muy importante digamos estudiar lo que nos pasó en nuestra historia reciente para poder ver cómo vamos a encarar hacia adelante este este problema ¿no? porque es vector de la economía del país resolverlo bueno te agradezco Sabrina la pensión del libro acá lo tengo el libro acá lo tengo el libro lo estoy mostrando en la pantallita lo recomiendo porque es muy claro muy claro no es para técnico solamente es para todos sí fue la idea la idea fue escribirlo para que no cualquier persona cualquier usuario que pagamos las facturas de gas y luz entendamos de una manera clara qué es lo que qué es lo que pagamos primero y qué es lo que pasó con las tarifas ¿no? claro y abarca el periodo 2003 2019 es decir abarca también el periodo de los aumentos de tarifas permanentes que bueno que tanto afectaron el humor social ¿no? pero volviendo a la coyuntura este como vos bien decís es bueno ver cuáles fueron las consecuencias de un congelamiento prolongado de las tarifas durante un periodo reciente de nuestra historia y su efecto no solo en una calidad que terminó en una calidad de servicio insoportable para para los usuarios sino que terminó quebrando al Estado digamos si uno mira las cuentas de la economía los números de la macroeconomía en el año 2014 la Argentina no hubiera tenido déficit fiscal si no pagaba subsidios a la energía y la Argentina hubiese tenido superable el balance de pagos si no importábamos gas esa fue la magnitud del desequilibrio de los números del sector energético producto de una política de precios y tarifas que visto a la distancia digamos con el diario del lunes más de 10 años de congelamiento de precios de la energía y tarifas fue una política energética suicida para la Argentina pero Alejandro ahí te hago una pregunta que se haría de todo el mundo estoy totalmente de acuerdo con vos que hubo políticas suicidas y hubo políticas que no se llevaron a cabo como correspondían pero coincidís conmigo que falta claridad en el momento de comunicar todo lo que pasa en el sector energético a nivel tarifas a nivel inversiones y entender que la gente pueda entender justamente la tarifa y cómo ese servicio llega a su casa ¿le falta transparencia a todo este ciclo de vida? mira tenés absoluta razón y has tocado un tema me parece central no es posible que tengamos que ser especialistas en energía para poder leer la factura del uso gas que nos llega a nuestras casas totalmente la Argentina ni siquiera para leer la factura que recibimos es muy complicado de leerla digamos falta una parte muy importante una pata docente del Estado que cuide a los usuarios de servicios públicos y ese es un déficit atribuible me parece creo yo de manera directa a los centros reguladores tanto el ENRE como el ENADAS que son los responsables por las leyes vigentes de proteger e informar a los usuarios también me parece que fue y yendo al punto que vos marcás este me parece un déficit enorme en la política tarifaria que empezó en el año 2016 con el presidente Macri haber encarado un aumento tan acelerado de tarifas sin informarle a la gente que era lo que pasaba cuál era el estado de situación y qué era lo que tenía que pagar y por qué y me parece que eso se tradujo en un mal humor social creciente que puso al gobierno anterior discutiendo el tema del tarifa durante toda su gestión y me parece que pasa principalmente por no explicar la transparencia a veces nos ofusca a veces nos irrita pero también cuando queremos tocar la tecla para prender la luz o cuando queremos prender la hornalla tenemos que saber con la misma transparencia que necesitamos entender una tarifa cómo es el ciclo productivo para que me llegue esa energía a mi casa que tanto necesito sí, sin duda así es hay mucha inversión detrás pero no hay inversión en educación sí también te digo que y refuerza refuerza lo que estamos diciendo muchos años de energía muy barata donde los estudios y las estadísticas te muestran que se dedicó durante muchos años una proporción cada vez menor del ingreso de las familias a pagar la factura de servicio claro coincido plenamente Alejandro no sé si me escucha bueno se cortó hoy con Alejandro pero coincido plenamente con lo que decía Alejandro porque muchos años acostumbrados a pagar servicios muy baratos también es como que la gente no valoriza los procesos productivos no valoriza el esfuerzo que se hace desde la producción de desde la es una mala señal es una mala señal sin duda es una mala señal sin duda y es basta con mirar digamos no irse muy lejos los países de la región qué digamos qué qué es lo que significa la energía en los países de la región cuánto vale comparando sueldos comparando ingresos y nos nos damos cuenta un poco digamos que en eso nos falta un camino largo para recorrer nos falta un camino pero Sabri vos fíjate con transparencia con educación todos vamos a entender lo que nos pueden cobrar lo que cuesta producir y a la larga valorizar ese recurso tan preciado para nuestro día a día Sabri no tengo más tiempo desgraciadamente no pudimos retomar la la comunicación con Alejandro Einstein a quien le agradecemos haber estado sí le mandamos un saludo seguimos hablando de este tema a ver cómo se resuelve después de a ver qué pasa la semana que viene sí tenemos las audiencias lunes y martes vamos a ver qué pasa bueno después nos contarás así que besos adelante que tenga buena semana señora buena semana hasta luego que sigas bien hasta luego y era Sabrina Pont que nos traía todo lo que va a pasar en materias tarifarias en el sector energético en este 2021 y la discusión de siempre por qué está congelado por qué hay que descongelar y al ver cómo salimos como digo yo de esta encerrona que en algún momento tenemos que poner todo sobre la mesa y entender que el servicio hay que pagarlo pero también moderado porque hay un momento económico que no lo permite y la gente tiene que entender también que si se sigue en este congelamiento como lo decía Alejandro Einstein puede disminuirse la calidad del servicio que después cuando no tenemos servicio protestamos entonces hay que buscar un equilibrio y un equilibrio que el sector energético necesita de una vez por todas en nuestro país Javi llévatelo vamos a una pequeña pausa y seguimos con este futuro sustentable todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria en Accion Energy nos ocupamos del presente pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después en el desafío que tenemos por delante en lo que se viene cuando nos reencontremos porque cuando volvamos a salir toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos Accion Energy hoy más que nunca energía de superación si vas a tirar plásticos cartones vidrios metales o papeles llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables Buenos Aires Ciudad en Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso el compromiso de recuperarnos de salir adelante juntos hoy más que nunca apoyamos a los más de 230.000 quiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país porque el futuro lo construimos juntos Coca-Cola de Argentina juntos salimos adelante En Unilever estamos acá desde hace casi un siglo y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares porque solo si estamos donde hay que estar es posible acompañar el crecimiento del país Unilever desde hace 90 años en Argentina En San Miguel creamos valor desde la naturaleza produciendo alimentos para nutrir los hogares de todo el mundo dejando un impacto positivo en la vida de las personas ese es nuestro compromiso somos San Miguel experto global en cítricos Revista Futuro Sustentable el primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina suscríbete en www.futurosustentable.com.ar No aplaudamos al mosquito Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 Estás escuchando a Pablo Gago en Futuro Sustentable Y seguimos en este Futuro Sustentable Y vamos a darle paso a esta media hora a todo lo que pasa en la industria lo que pasa en nuestro país en materia de sustentabilidad porque hay anuncios estamos viendo anuncios de la industria saliendo de esta pandemia y hay anuncios importantes porque hace unos días se anunció de parte de Colgate y que dan un gran paso hacia el futuro sustentable con su nuevo tubo de crema dental 100% reciclable estamos en contacto con Aldana Cristofanetti Brand Manager de Argentina para Colgate Buen día Buen día Aldana Pablo Gago te saluda ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien ¿Y vos? Gracias por atendernos gracias por compartir esta noticia de este nuevo tubo de crema dental 100% reciclable que estará disponible en Argentina o en América Latina en los dos lados así es como vos decís es un gran paso de la marca y el futuro sustentable como bien decís está disponible en Latinoamérica y ya según la Argentina los consumidores todos pueden ya adquirir el tubo en supermercados supermercados de cercanía así que estamos muy contentos por traer esta innovación al mercado cuando hablas de esta innovación de este lanzamiento es parte de una acción en concreto o es parte de muchas acciones que se van a desarrollar dentro de la compañía no tal cual como bien decís esto es una de las primeras acciones que estamos tomando como compañía hacia nuestros objetivos de sustentabilidad que tenemos de cara al 2025 el año pasado en el 2019 lanzamos al mercado el primer cepillo 100% sustentable con mango biodegradable de Bacú y cerdas plásticas también reciclables y ahora en el 2020 estamos lanzando este tubo con tecnología que hasta ahora no existe en el mercado argentino y que somos los pioneros y como bien decías es el camino es el primero de muchos caminos que estamos tomando de cara al 2025 en el cual queremos lograr que todos nuestros empaques sean 100% reciclables compostables para todas las categorías que tenemos dentro de la compañía también tenemos de cara al 2025 el objetivo de reducir el 25% del plástico reciclado en nuestros envases y productos plásticos como los cepillos y lograr el 0% de empaque innecesario en todo el proceso de nuestra producción Aldana cuando hablamos de tecnología y vos decías tecnología innovadora que no hay en el mercado volviendo al lanzamiento de este tubo 100% reciclable ¿qué tecnología utilizaron y de qué componente está hoy procesado este empaque? Bueno actualmente los tubos que conocemos en el mercado están compuestos por una lámina de aluminio que es plástico y entre todos los componentes plásticos hay una lámina de aluminio esta lámina de aluminio es lo que hoy no permite que el plástico del tubo sea 100% reciclable nosotros con la tecnología que desarrollamos logramos reducir esta capa de aluminio y contar con un tubo 100% de plástico de polietileno de alta densidad lo cual lo hace reciclable en su tipo lo único que tiene que hacer el consumidor es una vez que termina su tubo una vez que termina la pasta dental lo exprime hasta el final lo vuelve a tapar y lo recicla en los textos verdes con el resto de los plásticos esa es la gran diferencia que estamos trayendo al mercado y como decíamos Colgate está compartiendo esta propiedad intelectual del tubo para todas las cremas dentales del mercado para que todos podamos competir con los mismos estándares de reciclaje que hemos logrado y siendo así competitivos igualmente por lo que contiene el producto y no por la calidad del plástico qué importante esto que decís de compartir esta tecnología de compartir con competidores y con el resto del mercado para que todos podamos cumplir digamos estándares de reciclabilidad porque el mundo si no no tiene tantas opciones y me parece que empresas como la de ustedes tienen la posibilidad de desarrollar innovación y tecnología cómo vienen desarrollando innovación dentro de Colgate y cuánto aspira a la empresa a futuro bueno este es el primer tubo que lanzamos en esta línea Colgate Natural Extract que viene en tres sabores y la idea es para el 2025 y a lo largo del año empezar de hecho las próximas innovaciones que no puedo contar mucho pero los próximos lanzamientos ya vienen en este tubo 100% reciclable y lo objetivo a futuro es lograr como decía que todo nuestro portfolio que todas las líneas de Colgate de cuidado de cuidado oral sean o contengan este empaque 100% reciclable y como bien decís vos y como remarcaba al inicio me parece que es importante resaltar esto de que podemos compartir esta tecnología esta propiedad intelectual y al mismo tiempo competir por los productos por el interior del producto ¿no? sin reducir la calidad no es que el tubo está haciendo de peor calidad al contrario la verdad que logramos un excelente producto y estamos muy orgullosos de ser innovadores y de seguir construyendo en reducir la huella ambiental el otro día justamente se me vino la misma pregunta a la cabeza que te realicé en la rueda de prensa cuando hablamos de introducir este tipo de productos siempre que hablamos de sustentabilidad se hablan de costos en este caso ¿ha producido algún cambio en el costo del producto al consumidor entendiendo que es una tecnología mucho mejor sustentable y que tiene más costos al momento de reciclar? Para nuestra la realidad es que es una tecnología nueva estamos innovando nuevas formas de reducir el uso plástico pero la idea es que esto no repercuta en incrementar los costos de nuestros productos porque un poco la premisa que tenemos es que no debería ser una opción entre lo que es bueno en el presupuesto de cualquier persona y lo que es bueno para el ambiente con lo cual a lo que reportaba el otro día en la rueda de prensa creo que hoy no debería ser una opción para la gente y no estamos trasladando esta mejora tecnológica en los costos que tiene el consumidor o mejor dicho en el precio que está dispuesto a pagar el consumidor porque ahí mitificamos lo que siempre dicen que la sustentabilidad es cara que la sustentabilidad siempre tiene un precio extra y en este caso ustedes en la góndola al consumidor se la dan al mismo costo ¿en qué sabores viene este colgate natural extracts? Nosotros estamos comercializando en tres sabores coco y jengibre menta carbón activado y menta natural y cítrico estamos muy orgullosos de estos tres sabores que hemos logrado estos ya se se comercializaban el año pasado y ahora lo estamos relanzando al mercado en estos mismos sabores pero con el tubo 100% reciclable Yo aunque te parezca mentira o que parezca mentira la gente no es un chivo pero el de cítrico es muy bueno me ha sorprendido me ha llegado de parte de ustedes ese sabor y la verdad que me ha sorprendido gratamente por primero por lo práctico que es el envase porque es un un envase pequeño muy maleable y por otro lado el lindo gusto que te deja en la boca ese cítrico de natural extra ¿no? Es muy refrescante a mí si me van a elegir yo me quedo con el carbón el carbón está haciendo una tendencia y además tiene el beneficio de ser blanqueador con lo cual el carbón también te invito a que la pruebes y si te llegó la muestra también te va a sorprender y este año esperamos no puedo contar mucho pero esperamos novedades nuevos sabores para el consumidor siempre marcando tendencia y buscando qué es lo que están buscando los consumidores respecto a ingredientes naturales La verdad que gracias por el consejo lo vamos a aprobar y felicitarlos porque hay que seguir innovando para cumplir esos objetivos de sustentabilidad de cara al 2025 y esperamos tenerte en línea cuando tengan alguna otra primicia que nos puedas dar al aire Bueno muchísimas gracias por la invitación y un gusto siempre conversar con ustedes Aldana muchísimas gracias por tu tiempo que seas bien Que tengas un buen día chau chau Y era Aldana Cristofanetti Brand Manager de Argentina de Colgate que nos contaba este anuncio como decíamos hacia un futuro sustentable porque han presentado su nuevo tubo de crema dental 100% reciclable La verdad que la industria está mirando de cara al 2025 con innovación y lo bueno lo que te decíamos recién es que hoy no ha cambiado el precio en la góndola no ha cambiado el precio del consumidor entendiendo que hay otra tecnología y que hay otros procesos para poder reciclar y recuperar este tipo de envases así que una muy buena noticia de parte de la industria y ya nos queda muy poquito tiempo nos faltan los últimos 20 minutitos porque también te vamos a contar hablábamos de tenis hoy te vamos a contar qué ha pasado en un importante evento de tenis en la Argentina a nivel ambiental así que quedate ahí del otro lado vamos a nuestra última pausa y seguimos con este futuro sustentable todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria en Acción Energy nos ocupamos del presente pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después en el desafío que tenemos por delante en lo que se viene cuando nos reencontremos porque cuando volvamos a salir toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos Acción Energy hoy más que nunca energía de superación Si vas a tirar plásticos cartones vidrios metales o papeles llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables Buenos Aires Ciudad en Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso el compromiso de recuperarnos de salir adelante juntos Hoy más que nunca apoyamos a los más de 230.000 quiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país porque el futuro lo construimos juntos Coca-Cola de Argentina Juntos salimos adelante En Unilever estamos acá desde hace casi un siglo y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares porque solo si estamos donde hay que estar es posible acompañar el crecimiento del país Unilever desde hace 90 años en Argentina En San Miguel creamos valor desde la naturaleza produciendo alimentos para nutrir los hogares de todo el mundo dejando un impacto positivo en la vida de las personas ese es nuestro compromiso Somos San Miguel experto global en cítricos Minera Andina del Sol una operación de Barrick y Shandong Gold adhiere al programa hacia una minería sustentable Grupo Inducer desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria www.inducer.com.ar Referencia en la gestión optimizada del agua de la energía y los residuos Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos preservarlos y renovarlos en el agua la energía y los materiales provenientes de los residuos recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos En la ciudad de Buenos Aires Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires Revista Futuro Sustentable El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina Suscribite en www.futurosustentable.com.ar Te decía que llegamos a nuestro último bloque de Futuro Sustentable y hablábamos en el comienzo del programa de la actualidad y en la actualidad hablábamos de tenis ¿Por qué? porque se desarrolló el Córdoba Open en la provincia de Córdoba y se desarrolló el Open Argentina en la ciudad de Buenos Aires con dos ganadores argentinos lo cual nos daba una alegría inmensa pero también nos daba una alegría inmensa porque los dos hermanos serúndulos hacían historia igualando un récord de un hermano ganador en un ATP y un hermano finalista en dos semanas seguidas pero la alegría en este caso del tenis viene también de la mano de lo ambiental porque el Córdoba Open uno de los principales eventos de tenis realizados en la ciudad de Córdoba hizo un importante acuerdo para reducir sus emisiones de carbono generadas por el traslado de personas y promover la gestión responsable de impacto ambiental acompañados también por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba a través de un acuerdo vamos a hablar con Ana Cacace gerenta de Sustentabilidad IRC de Torneos Empresa Organizadora del Córdoba Open ATP 250 buen día Ana Pablo te saluda ¿cómo estás? Hola Pablo buenos días ¿cómo estás vos? Bien la verdad que contento primero de tenerte porque hace tiempo que te conozco y hace tiempo que no hablamos tal vez esta pandemia nos tiene un poco alejados pero como amante del tenis siempre me interesa mucho lo que pasa en el mundo del tenis como decía es una alegría que jugadores argentinos se hayan llevado estos torneos pero en el caso del Córdoba Open la alegría viene de otro lado viene del lado ambiental porque hicieron un acuerdo con una empresa con Geneia y también con el gobierno de la provincia de Córdoba ¿no? Sí es así en realidad tratamos de generar espacios para que el deporte contribuya a la sustentabilidad desde distintos ámbitos y en el caso del Córdoba Open bueno obviamente el potencial que tienen los eventos deportivos para generar transformación en términos ambientales también es muy importante entonces por segundo año consecutivos avanzamos con la incorporación de criterios de sustentabilidad en la organización como vos decías este año en primera instancia generamos un acuerdo con la Secretaría de Ambiente de la provincia a través del cual ellos nos prestaron asesoramiento en la medición de la huella de carbono y también para realizar una plantación de árboles autóctonos en el predio del Kempes que es donde se realiza el torneo Geneia nos acompañó por segundo año porque ya trabajamos con ellos el año pasado cuando incursionamos en este tema sirvamos un acuerdo para compensar parte de la huella de carbono asociada a los traslados aéreos y terrestres de los jugadores y de todo el Estado y en tercer lugar también nosotros un acuerdo con una empresa cordosa que se llama Ellipson que también es por segundo año y ellos nos ayudaron con todo lo que es la gestión de residuos y en este caso este año los plásticos recuperados se donan a la Fundación Mundo Müller que es del padre Oberlin que tiene un proyecto muy interesante de inclusión para chicos para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad entonces ellos tienen una máquina que transforma estos plásticos en madera plástica con ese material ellos fabrican muebles y bancos y mesas que no son vendidos para financiar parte de las actividades de la Fundación pero también fue una pequeña incursión para nosotros en lo que es la economía circular así que muy contentos que en este año tan particular pudimos avanzar con nuevas iniciativas y nuevos desafíos la verdad que nos pone muy contentos Ana pero también queríamos darle visibilidad porque no todo el mundo creo que piensa que un evento deportivo de la magnitud de un torneo de tenis puede incorporar tantos criterios de sustentabilidad ¿no te pasa vos que al momento de plantearlo de comunicarlo o de realizarlo hay mucha gente que no entendía que se podía darle magnitud a la gestión ambiental del torneo mostrando este tipo de acciones? Sí, claro es un desafío como todo nuevo paso en materia de sustentabilidad pero por suerte el equipo a cargo de la organización del torneo enseguida dio la importancia a nivel de contribución al ambiente y también de mostrar el impacto positivo que puede tener un evento deportivo así que también muy contenta por el compromiso de todo el equipo que está a cargo de la organización que se puso al hombro y trabajó codo a codo junto a mi equipo para poder llevar esto a cabo también algo interesante es que el día de la fundación la legislatura de Córdoba nos entregó una plaqueta justamente por las contribuciones del torneo al desarrollo sostenible así que también como muy contentos de poder recibir este reconocimiento que implica el reconocimiento desde la política pública también y el acompañamiento que sin duda son muy importantes para que estas acciones puedan generar mayor volumen llegar a otros deportes llegar a otros eventos y hacer que este cambio sea aún mayor y más positivo si justamente cuando vos hablás de generar cambios y de generar mayor volumen que importante también es la articulación público-privado porque con el apoyo de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba ustedes pueden partir de una acción donde ya medir la huella tomar acciones o poder contar con ese personal capacitado para entender de cómo se medía la huella de carbono generada por el movimiento ya sea de los organizadores de jugadores desde todo el torneo en sí ya le da una importancia que les deja muy buena imagen a ustedes pero también le deja capital instalado al gobierno para poder replicarlo en otros eventos me parece que ahí también hay que tallar ¿no? Sí, seguro como en todo caso de articulación es una asociación que genera beneficios para ambas partes así que para nosotros indudablemente contar con el apoyo de la Secretaría el asesoramiento técnico fue algo muy importante pero también sentir que nuestra contribución puede servir para que esto luego se aplique en otros eventos y no va también es algo que nos alienta para poder seguir adelante también no quería dejar de mencionar que si bien obviamente hubo mucho foco en lo que es la gestión ambiental el torneo en sí genera oportunidades para el 85% de los proveedores del torneo son de la comunidad local son cordobeses y también algo interesante para destacar hoy que es el 8M en el día de la mujer es que el 70% del staff que está a cargo de la organización son mujeres entonces también como el deporte genera oportunidades sociales no solo ambientales digo me parece que también es muy importante y por eso el entusiasmo que me genera trabajar con deporte porque tiene un potencial extraordinario para generar cambios a muchos niveles Sí, la verdad que la visibilidad digamos la llegada que tiene un evento deportivo de esta magnitud le puede puede llegar mucho más rápido a la gente y puede hacer cambios importantes Ana ¿qué tienen entre manos con la gente de torneos en materia de sustentabilidad además de haber compensado huella de carbono este ATP 250 ¿lo van a seguir generando en otro tipo de participaciones donde torneos lidere? porque me parece que ustedes tienen una excelente llegada al público también A ver sin duda que el potencial de concientización y difusión que tienen los eventos es súper importante entonces también esa pata de llegar al público es muy importante y nosotros estamos permanentemente analizando nuevas oportunidades para incluir criterios de sustentabilidad ya sea en la gestión o en los eventos así que en cuanto tengamos alguna novedad la van a conocer pero sí estamos pensando en avanzar con nuevas iniciativas en el futuro y en la medida que el calendario deportivo así lo permita Sí como vos decías justamente la medida que el calendario deportivo lo permita porque ATP 250 de Córdoba no tuvo la posibilidad de tener al 100% de la gente pero me parece que a nivel residuo se ha generado bastante y estuvo muy bueno esa nueva acción que han incorporado hablando de economía circular que hablan todos ¿no? Sí para nosotros cuando recibimos la propuesta de Ellison nos cerró por todos lados porque realmente para quizás para una productora como somos nosotros una productora audiovisual una empresa de entretenimientos y contenidos deportivos quizás es más difícil encarar proyectos de economía circular entonces también como esta articulación y esta idea de ir avanzando con nuevas iniciativas nos enseña y nos abre nuevas posibilidades que quizás desde una mirada más de desde la empresa no la tenés entonces de vuelta la importancia de articular no solo con el gobierno sino con otras empresas que generan oportunidades que quizás uno no las tiene en su radar y en su mapa de acción no exactamente no las tenés y aparte a veces no tenés las posibilidades por eso también me imagino la alegría cuando recibieron de parte de Geneia los certificados de reducción de emisiones compensando esas emisiones generadas y que Geneia lo compensaba a través de su parque eólico Rawson el primer proyecto eólico argentino cuando las cosas fluyen porque apenas surgió la posibilidad ellos enseguida vieron el valor de la asociación el valor de llevar esta propuesta a un evento deportivo de llegar a la gente nosotros si bien hubo no hubo mucho público bueno por todo lo que ya sabemos que está pasando la voz del estadio permanentemente contaba las cosas que se estaban llevando a cabo contaba el tema de la reducción de la compensación de emisiones de la medición de la huesa de la separación de recibos entonces también uno a pesar de no tener la masividad tradicional no dejamos de incluir oportunidades de difusión también a través de las redes del torneo tratamos de generar todo el ecosistema completo para que a pesar de no estar el público ahí los aficionados y los fanáticos del tenis que siguen las redes puedan estar al tanto de estas acciones que estábamos llevando durante el torneo mira vos decías el a pesar y yo pensaba mientras vos decías el a pesar nosotros que venimos pregonando la sustentabilidad que venimos pregonando el impacto ambiental y acciones climáticas cuando estos temas se tocan en eventos de la magnitud de ustedes y se televisan y se trabajan a través de las redes con la llegada que tienen ustedes para nosotros es una alegría muy grande porque entendemos que estamos llegando despacito a cada vez más gente y empezando a concientizar por un mundo mejor y saliéndome del tema ambiental y llevando al tema aportivo también la alegría de poder darle la posibilidad a Jóvenes Promesas Argentinas teniendo este ATP de Córdoba también ¿no? Por supuesto una alegría enorme la verdad que los padres de los segundo los deben estar en el cielo porque han hecho un papel espectacular en los torneos bueno también ¿no? el mensaje que deja ¿no? el deporte en sí mismo de la constancia la perseverancia lo importante que es para la formación de los jóvenes de los niños niñas y jóvenes así que nosotros también apostamos a eso y sin duda es muy auspicioso para el tenis que dos chicos tan jóvenes ya hayan logrado tremendo resultado en dos semanas ¿no? en dos semanas dos alegrías inmensas que la verdad no muchos digamos los fanáticos del tenis lo conocemos al Toto Cerúndolo de padre digamos de hace muchos años pero entender que sus dos hijos si vos le decías hace dos semanas atrás que sus dos hijos iban a igualar el récord de los hermanos Esverev mi loco te decía no, no, terrible terrible por eso debe ser los resultados puestos te digo que son más que los Esverev porque uno ganó el ATP el hermano llegó a la final del otro ATP y la hija está jugando en las leonas en las leonas sí así que eso habla de una pasión y de crecer con valores y ver a estos chicos que tienen oportunidades por eso resaltaba la importancia de la realización de estos tipos de ATP en nuestro país para poder también que estos chicos incursionen de hecho ganaron sus primeros partidos de ATP en Córdoba así es sí, sí, sí sí, sin duda para nosotros a ver yo como deportista no puedo dejar de poner mi cuota también personal en esto digamos el deporte sin duda es una herramienta de transformación social que es muy importante para contribuir a la contención de los jóvenes y es muy importante también desde ese lugar cuando hay iniciativas de inclusión que vienen de la mano del deporte entonces uno puede a través del fútbol del tenis del hockey de todos los deportes generar nuevas oportunidades generar esperanza generar confianza aterrizando y volviendo a lo que es el torneo lo bueno de estas iniciativas es que permite materializar y que la gente entienda viviéndolo o escuchándolo o viéndolo de qué se trata esto de la huella de carbono de qué se trata esto de la separación de residuos por qué es importante porque a veces si no es como difícil de explicar para el público en general que no está tan metido en el tema entonces cuando lo ven en estos espacios ahí empieza a generar este click de bueno es importante si los deportistas también lo hacen si los deportistas se entusiasman si los torneos están incursionando en esto por qué no lo voy a hacer yo en mi casa también es más fácil de incorporar el concepto la verdad que sí Ana agradecerte el contacto no tengo más tiempo pero bueno felicitarlos por este acuerdo de reducción de emisiones que han realizado en el ATP 250 de Córdoba y a seguir trabajando bueno muchas gracias Pablo por este espacio y cuando quieras volvemos a charlar sobre la sustentabilidad que nos entusiasma a ambos dale bárbaro buena semana un beso grande igualmente hasta luego chau chau y era Ana Cacase gerente de sustentabilidad de RCD Torneos que nos contaba cómo desde un evento tan grande como es el ATP Córdoba 250 pudieron generar muchos acuerdos para generar políticas ambientales para generar conciencia ambiental y además por supuesto darnos la alegría de generar campeones también argentinos así que señores no tengo más tiempo me despido nos reencontramos el lunes que viene a las 13 horas por Ecomedia chau desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!